CREATE AN UNUSUAL COMBO CREA UN COMBO INUSUAL PIENSA EN UN OBJETO Y DIBÚJALO COMO SI FUERA HECHO DE UN MATERIAL INUSUAL O sea, por ejemplo Dice un abanico hecho de donas O un carro hecho de flores Algo así Algo hecho de algo inusual Y bueno, lo voy a estar haciendo en esta hoja Para luego pegarla Porque Pues si no se me va a pasar por acá Y para evitar eso Voy a estarlo dibujando acá Y luego ya lo paso aquí Y evito que se me pase a las siguientes hojas Entonces bueno, vamos a poner esto a un lado Y vamos a trabajar en este ¡Gracias! 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 Y listo m installation. ¡Así quedó este que es el Bosque Encantado! Este tenía que hacer un un hogar fantasía un hogar de mi imaginación. Entonces bueno, decidí hacer un Enchanted Forest que viene siendo como un. Un bosque encantado allá Y yo me imagino como que en los bosques encantados Hay casitas así Donde viven los duendes, donde viven las hadas Vean, está así como que Un tronco de árbol Y está la casita y luego acá está una calabaza Me imagino que todas las casas serían así Entonces, bueno, con mucho verde Con el cielo súper limpio Y pues, sí Este es mi Hogar fantasía Quedó lindo Y bueno, esas fueron las páginas que hicimos el día de hoy Creo que quedaron muy bonitas Déjenme saber en los comentarios qué les parecieron Y pues déjenme saber cuál fue su favorita Los quiero y hasta la próxima Bye mis hermosos